Una emotiva ceremonia se realizó el día miércoles en el Cine Municipal de Coyhaique, ocasión en la que la Escuela Especial España licenció a una veintena de alumnos y alumnas. Con la compañía de sus padres, madres, familiares y amigos, cada uno de los estudiantes fue viviendo con mucha emoción un momento sin duda inolvidable para sus vidas. Tras completar su formación en ese plantel educativo de dependencia municipal, estos alumnos y alumnas fueron recibiendo el diploma que certifica el cumplimiento de una importante meta. Algunos se insertarán en el taller laboral que funciona al alero de ese establecimiento y sentirán el orgullo de haber finalizado una etapa fundamental de su proceso formativo. Para la directora de la Escuela Especial España, María Soledad García Pereira, este acto se vive con mucha emoción, ya que logra un objetivo que siempre enriquece la labor de los docentes y paradocentes que hicieron el recorrido junto a estos estudiantes con capacidades diferentes. Esos pequeños niños y niñas que cruzaban el umbral de la puerta a paso acelerado y con la mirada temerosa y a la vez anhelante para enfrentar su primer día de clases, hoy se encuentran aquí frente a nosotros, conscientes de que ha terminado una etapa importante de sus vidas. Etapa que sin lugar a dudas aprovecharon al máximo, vivieron y gozaron cada minuto, donde también las penas y las alegrías, fracasos y triunfos, confusiones y descubrimientos, desencantos y amores fueron parte de los maravillosos días vividos en el colegio. Sabemos que todo llega a su fin, que todo lo que empieza termina. Hoy se cierra un capítulo más en sus vidas, un capítulo en el que quedaron sembrados esfuerzos, preocupaciones y desvelos, y que al final redunda en una cosecha de triunfos y satisfacciones. El tiempo ha pasado y, paradójicamente, cuán cerca están en nuestro recuerdo los lejanos días en que ustedes, llenos de infantil ímpetu ante el nuevo mundo que se abría frente a sus ojos, traspusieron por primera vez el umbral de la puerta del colegio, separándose por breves horas del cariñoso regazo familiar. Aquellos seres frágiles, inseguros y tímidos, que miraban con incertidumbre el futuro, hoy se han convertido en jóvenes optimistas e ilusionados, conscientes de que ha terminado una etapa importante de sus vidas, proyectándose al futuro con la certeza de quien se ha preparado a conciencia y que ahora cuenta con herramientas para enfrentar los nuevos desafíos. La solemne ceremonia fue a la vez un reconocimiento a cada uno de estos alumnos y alumnas que, con mucho esfuerzo y el apoyo permanente de los suyos, lograron cumplir una meta que los encamina a asumir nuevos objetivos. Con la emoción a flor de piel, estos estudiantes se retiraron del cine recibiendo el aplauso de los asistentes, reconociéndose así su esfuerzo personal y su espíritu de superación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!